De hecho, fíjense que por ahí una amiga querida, Carola, sí señor Resmarco, decía que el día 11 también asumió a Piñera, así que da pa' todo. Exactamente. ¿Quién es usted? Algo de los futbolistas que era notable. Leonel Fritis dijo en Twitter, mañana 11 del 11 del 11, a las 19 horas, 11 derrotarán a 11 por culpa de 5 que llegaron casi a las 11 p.m. Exacto. De gracia. Oye, esto me lo mandó un amigo que estudia numerología y también fue corroborado por el gran Felipe, cocinero y ayudante de aquí de Virginia. Yo no sé si esto tiene que ver con un complejo matemático, con un circuito matemático muy sencillo, pero lo traté de hacer con otras cosas y no me resultó. Por ejemplo, dígame su fecha de nacimiento, por favor. 1975. 75. 75. Yo aprieto los dos últimos números del año que naciste y ¿qué edad tiene ahora? 36. Y le sumo la edad, 36, ¿y qué edad? 100. Ok, vamos a ver, Felipe. Todo me cansa. Felipe, dígame, ¿qué año nació usted? 1970 en democracia. 70, o sea, 70, los dos últimos dígitos del año nacimiento, más, ¿qué edad tiene ahora? 41. Tiene 41, ¿y qué suma? No, todo cansa. Con la maca, con la maca, con la maca. Ya me lo ha metido. Tiene ocho dígitos nomás. ¡Ja, ja, ja! Ya, ¿qué año nació usted? En el 75. Nació el 75, por lo tanto, ahora tiene... Ah, pero tengo 36. Y tiene 36. ¿No le va a dar? No sé. Aquí vamos, el que tiene. Ahora, pero perdón, alguien que haya nacido el 75, pero que esté el cumpleaños de hoy en adelante, no va a dar. Porque va a tener 35. Exacto. Exacto. Como por ejemplo... Por eso, tiene que ser el año del año. Cuando haya cumplido ya este año, el que le corresponde a usted, Virginia. El 80. El 80. El 80. Ya, pues. Qué chico. ¿Pero qué querés que haga? Ya, pues si andamos en la mentira verdadera para la noche. Pero si nací en el 80. ¿En serio? ¿Anda, por ejemplo, con Chanaga? Sí. Hagámoslo con Moria... El 80. ¿Y más? Tengo 31. Tengo 31. ¿Y tiene 31? ¿Te da? ¿Te da? Hagámoslo con Coroto ahora. Hagámoslo con Moria Kazán. ¿Con Moria Kazán? 1618. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, tienes... ¿Hazte de Cristo? No, después de Cristo, si no estás mierda. No, lo sé, lo saqué. ¿Y da? ¿Ahí está la edad? ¿Cuál va? Igual. 112. ¡Perfecto! ¡Todo cansa! ¡Ya tú! Total. Salfoy, ¿cuándo naciste tú? 68. A mí no es 68. ¿Qué? Ahora, ¿cómo no? 68. 68. Más 43, ¿o cómo? 43 tiene este hombre. ¡Oh! ¡A ver! ¡Atención! Oye, Dios mío. ¡Todo salfa! Son los últimos dígitos del año de tu nacimiento. Más la edad que tienes actualmente, siempre y cuando ya hayas cumplido edad este año. Este año. Gilberto, acá... Calcúleme 10 palos, cuota 24. ¡Ya, ya! Acá en Twitter, aquí en Twitter alguien que me pide y reserva su identidad, dice que fue a una fiesta swinger y no le salió 111. Dijo que solo le salió el 101. ¡Oh, claro! ¡Cierto! ¡No lo entendí! ¡No lo entendí! 101. ¡No lo entendí! Todo cansa. Todo cansa. ¡Ah! Pero su amiga... Por sentir el asunto. ¡Cierto dos! Por sentir el asunto. Ok, ok. A ver, vamos a basarnos... Atención porque le voy a dar unos buenos tips, porque esto es tan basado según en tu disponibilidad de tiempo, en el lugar donde te vas a encontrar, que para algunos será una oficina, cierto, colegio, universidad, andas a ver tú. Entonces hay que ver cuál es el que más está cómodo, en especial el ideal sería realizarlos todos. ¿Es importante que sea a las 11 de la mañana? Es durante todo el día, pero cuando es a las 11, dada tu posición geográfica y dado que existe una regulación de calendarización respecto a la posición solar para nuestro país, de ahí vienen los GTM y todas las cosas, no como un disco, los CTM, exactamente, deberá a las 11 ser de tu reloj como está programada para nuestro país. ¿Qué hay que hacer entonces? Todo esto lo vamos a hacer basado en la recomendación del maestro Kuzumi, que es uno de los grandes pilares de la teosofía, a la cual perteneció Madame Blavatsky, sin ir más lejos, y también Gurdjieff, que se sepa. Todo. De partida, mira, buscar la paz interior. ¿Cómo se hace esto? Por lo menos darse un minuto, mira, un minuto solamente, alejarse un poco del mundanal ruido de las compañías y quedarse en silencio. Tratar de hacer dos ejercicios que recomiendo hacerlo siempre para la concentración y la calma. Tratar de sentir y escuchar, se puede, ¿eh? No, me parece fantástico, pero es bastante más común de lo que suena. Los latidos de tu corazón. Cuando tú sientes el latido de tu corazón no se trata de acceder a ese sonido como una forma de que estoy escuchando cosas maravillosas, no. Se trata de entender cuál es el pulso y el ritmo de tu vida y cómo ese bombeo de sangre hace posible entender cuál es tu propio biorritmo, cómo tus emociones viajan a la velocidad del ritmo de tu corazón. Otro, entender cómo uno respira, cómo entra el aire a través de tus narices, llega hasta tus pulmones. Ver, es como ver el aire, el recorrido que hace todo el proceso, cómo entra lo bueno y cómo uno puede llegar a sacar lo malo. Es un proceso de juego mental, pero créanme que resulta. En un minuto, tratar de escuchar el corazón y después hacerse consciente de la respiración. Solo eso te pone apto para que tus puertas se abran y entre esta ducha cósmica que el día de mañana nos ofrece, maestro. Hay otra forma que también es bien interesante y que es fácil de hacer, que es sentarse, ojalá buscar un ambiente relajado, pero no es lo más indispensable, porque a veces uno se esconde en eso que no tengo el rincón adecuado. Instálese en algún lugar que le parezca cómodo. La columna recta es lo único que habría que existir. Posición de loto. Posición de loto, como quiera, pero la columna recta. Lo voy a hacer allá. Hagamos una demostración, por favor. Acá que es la posición habitual. A ver. Un lugar relajado. Esto es en serio, ¿ah? No es... Tele, maestro. Usted, hay que do, que hay que ha hecho yoga. Mira, agarren dos cojines y los ponen en el piso. Se sienten. Esto es muy en serio, ¿ah? Estas posiciones, quiero aclarar, no responden a una necesidad de antiguo rito religioso. Esto es porque es el descubrimiento de la mejor manera en que la columna puede volver a readoptar su posición normal y para volverse un verdadero receptor de energía. Esta es una forma súper sencilla de sentarse a lo indio. A lo indio, claro, semiloto. Hay gente que se puede empezar a sentir un poquito mal de la espalda, pero pasa, todo pasa. Usted, hágasele eso. Imagínese, había una imagen, yo aprendí esto en un centro que se llama Chambala, que está acá en Santiago, que te enseñé en meditación. Lo que yo les voy a enseñar no tiene nada que ver con eso, pero hay una imagen muy bonita que es, imagínate que tienes un cordón de oro en tu cabeza y estás colgando de él. Y ese cordón hace que tu columna se alinee. Claro. Imagínate que estás ese cordón conectado con el cosmos y de esa manera estás en línea. Te pones así, no cierra el ojo, no trates de poner la mente en blanco, que es como lo habitual que usted asocia con la meditación, pero imagínese que, mediante la respiración y concentrado en la respiración, tiene frente a usted un vaso de agua con tierra y está revuelto. Hay una cosa turbia. Imagínese que, en la medida que usted inhala y exhala, que toma conciencia de esa situación de su cuerpo, que es natural, que ocurre siempre, que siempre va a existir, en la medida que usted está consciente que está respirando, que está haciendo eso, la tierra comienza a decantar en ese vaso de agua y usted poco a poco empieza a ver el agua separada de la tierra. Eso es lo que trata de hacer la mente. La mente está dispersa, vaya para acá, pensando todo el día. Quiere llamar la atención siempre. Es un niño que quiere tu atención. Ideas recurrentes, pensando, le damos vuelta lo mismo, la pega, la pega, la casa, la casa, esto, 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 el auto, la... Tú, 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 trate de olvidar eso y haga que la mente decante, como la tierra en el vaso de agua. Una vez que usted logra ver el agua separada de la tierra, va a sentir una sensación muy especial de relajo y descanso. Si usted hace eso durante un ratito, ojalá todos los días, va a ver que le cambia la percepción del mundo. Te cambia la vida, de hecho. Y es ultra sencillo. Des el regalo, porque es un regalo que se hace. Dos timas, así con la posición que se encuentra Eduardo, dos cosas. Precisamente para atender a los fenómenos, a las tormentas que sus pensamientos comúnmente lo convocan, dos cosas. En lo posible no cierren los ojos. Si tiene problemas de concentración, hágalo. Pero lo posible es que tenga el ojo abierto para que entienda lo que pasa y la cabecita, para que esté derecha, un poquito inclinada hacia adelante. Por así decirlo, si está mirando algo con el ojo abierto, uno mira como un metro y medio hacia adelante en el suelo. Eso es lo que está mirando y la columna se alinea perfectamente. Póngase la mano aquí y me lo va a agradecer de por vida. Un minuto de eso y usted se calma. Espere, no te atontáis, que hay despierto con energía, pero tranquilo. Cuando hablan de esta situación que se va a dar en muchos centros de yoga, en colegios, en universidades, en un montón de lugares, y gente en sus casas, es mantener un poco la posición en la que está Eduardo, todos a la misma vez haciendo una cosa en forma sincrónica. Los meditantes, los meditantes así más a power, siempre indican que es mucho mejor hacer el acto de meditación en compañía de otros meditantes, porque se va generando una vibración especial. También lo puede hacer usted en la soledad de casa. Y si tiene una campana, si tiene una campana en su casa, cualquier campana, ojalá fuera un poco tibetano, pero si tiene una campana cualquiera, antes de esto, háganla sonar. Y déjela. Y deje que ese sonido lo transporte y lo alivie. Vea el sonido. Mañana va a suceder eso en plazas, va a suceder eso en lugares públicos de toda índole, porque hay muchos que quieren llevar esta instancia que es súper como íntima y espiritual al espacio público. Es una gran oportunidad para que la gente vea eso. Para muchos va a ser la primera vez, y a por eso que tú me decías de los grandes ritos, mañana vamos a tener gente que va a enseñarnos a hacer con el contacto específico, que van a estar haciendo esto a la hora indicada. Que venga Manuel Díaz, maestro. Exacto. Mañana vamos a conversar, si tengo un próximo día, pero quiero por lo menos darle un tip más ahora, que es algo tan sencillo como esto. Cuando uno ve eso, hay personas, y yo entiendo, se asustan un poco, luego dicen, es que yo no soy de esa onda, yo no entro ahí. Se ve en una imagen de sí mismo como un poco más excéntrico, exótico. Ok, hay una un poquito más sencilla. Y es lo siguiente, déjeme explicarle. Todos seguramente han escuchado un término que se llama chakras. Sí, sí. Los chakras es una palabra en sántrito, que significa ruedas, porque aquellos que son capaces de verlas directamente, dicen que son como ruedas de energía que giran. Bueno, hay siete principales, que van de uno que es un poquito más abajo de la ingle, hasta la coronaria, que es la principal acá. Las chakras funcionan como una fuerza serpentina, que una va encendiendo como un fósforo a la siguiente. Ok, eso hay que hacerlo con expertos. Se pueden producir problemas si uno trata de hacerlo sin una guía recomendada. Pero fíjense que los chakras principalmente se activan con el sol. Esa satisfacción que uno tiene cuando se levanta en la mañana, estando en la playa, por ejemplo, ya más descansadito, y que el sol te llega, no solo tiene que ver por el calor y la luz que te llega, que uno agradece psicológicamente. Hay un revolvimiento en los chakras, hay una aceleración en los procesos de cómo entregan su energía. Por lo tanto, otro consejo, si usted encuentra que eso es demasiado excéntrico, sentarse en loto y hacer respiraciones, usted simplemente salga donde tenga la vista el sol y respire el sol. Piensa que cuando está inspirando, está inspirando la luz del sol. Que la luz del sol entra y obviamente eso funciona como un energizante tanto más poderoso como en los ejercicios que anteriormente hemos explicado. El sol es una fuente inagotable de energía y es el sintonizador, es el reciber en un equipo de sonido, para así explicarlo, que nos hace funcionar a todos nosotros. Somos hijos del sol. Es el gran dios, digamos, pagano, por así decirlo, al que le debemos luz, calor, energía y fuente de vida. Quédense con eso mientras, les vamos a seguir explicando. Sobre todo para mañana, para enfrentar este día que tiene mucho símbolo, el 11 del 11 del 2012.